¿Qué? ¿Qué ha pasado? Happy dice que ha visto a Maripaz y Valentino en una discoteca. ¡Imposible si ya está durmiendo en su cuarto! ¡No está! Una pista de baile... ¿Qué haces acá? ¿Por qué haces acá? Se convertirá en un campo de guerra. ¿Vamos a bailar? A bailar. Laia, no quiero bailar, de verdad. No te pierdas. Al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. No te pierdas.